Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las mujeres tenemos derecho a informarnos, a denunciar, a pedir protección y a que nos presten atención médica. Si eres víctima de violencia, debes solicitar ayuda ante la Fiscalía, la Policía o en el Centro de Atención Integral contra la Violencia. En el distrito no toleramos la violencia contra la mujer. Prevenimos. Las atendemos. No permitimos la agresión. La violencia contra la mujer se puede evitar. Nos queremos vivos.